¿Qué tal amigos que nos siguen a través de consulta? Pues en este momento nos encontramos en la carretera Federal 190, ya casi llegando a Ciudad Administrativa. En este momento vemos a integrantes del FIOP que vienen marchando para llegar a la misma y realizar un bloqueo. Ellos manifiestan que se manifestarán por 48 horas, esto ante la falta de respuesta de parte del gobierno en materia de demandas sociales. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, puesto que en cada una de estas secretarías tenemos demandas específicas que fueron plasmadas, que fueron planteadas en los pliegos petitorios. Y si hace necesario entonces que ante la nueva respuesta tengamos que estar accionando para que se pueda estar concretando en respuestas satisfactorias de nuestras demandas por los funcionarios correspondientes. Le preguntamos pues al Secretario General de Gobierno para que ya tenga preguntas, la atención correspondiente y la respuesta a nuestros organizados. Hola, buen día. Hola, buen día. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, señores, señoras y señores. Conhecemos a... Llegar a las instalaciones de Ciudad Administrativa. Vamos a tomar la pretensión que responden si no hay algún competidor Gracias por ver el video.